Chilpancingo Chilpancingo, tras recibir una denuncia anónima, elementos del primer batallón de la policía estatal acreditable aseguraron este día en el puerto de Acapulco a cinco masculinos, tres de ellos menores de edad, luego de que fueran sorprendidos en poder de dos armas de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, cartuchos útiles y probable droga, en atención a una llamada recibida en la Línea única de atención a emergencias 911 en la que reportaron que en el mercado de la colonia La Sabana se encontraban seis masculinos cobrando cuota a los comerciantes, policías estatales acreditables se trasladaron al lugar, al arribar, los oficiales visualizaron a cinco masculinos con actitud evasiva, quienes al notar la presencia de los uniformados comenzaron a correr, logrando darles alcance y asegurarlos. Imagen ilustrativa Foto, Pixabay Luego de realizarles una revisión, le fue localizada fajada en la cintura a un menor de 17 años de edad un arma de fuego tipo escuadra, calibre .38 Super, marca Colts Government, matrícula 79.513.019, con un cargador abastecido con cuatro cartuchos del mismo calibre. Asimismo, le fueron localizados cinco cartuchos útiles calibre .9 milímetros. En tanto, a un menor de 14 años la fue hallada fajada en la cintura una pistola escuadra calibre .40 milímetros, matrícula, modelo Springfield Armory USA, con un cargador abastecido con ocho cartuchos del mismo calibre. De igual forma, otro menor de 17 años fue sorprendido en posesión de una bolsa de plástico con 24 envoltorios de papel periódico que contenían probable marihuana. También fueron asegurados Jesús Adrián, N., de 23 años en poder de 19 bolsitas de plástico transparente que contenían una sustancia sólida con características similares a la cocaína en piedra, y Andrés, N., de 26 años de edad, quien, en posesión de 21 envoltorios de papel periódico con probable marihuana. Por lo anterior, los masculinos, el armamento y la probable droga fueron puestos a disposición de las autoridades competentes a fin de integrar la carpeta de investigación del caso. En este caso, presentamos la fotografía de los adultos con el objetivo de Que si son reconocidos como autores de otros delitos los denuncien en el número 089 o en cualquiera de las agencias del Ministerio Público de la Entidad. En esta nota, Guerrero Cuotas 5 Jóvenes Mercado La Sabana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!